¿Qué tal mis emprendedores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Es un video diferente, se está haciendo a modo de vlog. Me gusta esto y yo creo, 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 no estoy muy seguro, pero creo que soy en el momento el único youtuber que habla de negocios y finanzas, que te enseña a ganar dinero y que lo hace a modo de vlog. Hoy me encuentro en el centro comercial Buenavista, aquí en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia, en la zona norte, en la costa de Colombia. Pero mientras estoy aquí, te quiero hablar de un método que quiero que conozcas, que quiero que le saques el máximo provecho. Porque lo he venido planeando con mucho tiempo, con mucha antelación. Te voy a comentar más adelante de qué se trata. Y bueno mi gente, antes de comenzar con este video, te quiero decir que vamos a estar regalando 50 dólares en el canal el 1 de mayo. Sí señores, ya estamos prácticamente a punto de regalarlos y para participar solo tienes que dirigirte aquí arribita a la etiqueta que sale aquí, comentar ese video, suscribirte al canal, dale me gusta y obviamente ya, estás participando solamente con hacer esos pasos. Comentar que tú quieres esos 50 dólares. Vamos a escoger el ganador en vivo y en directo. Otra cosa es que en este video, solo por este video, estamos regalando 100 dólares. Ya estos los criterios de participación son un poco diferentes. Los voy a dejar en la descripción de este video para que tú vayas, cheques y si tienes la posibilidad de participar por estos 100 dólares. Pues lo hagas, ¿sí o no? Pues claro que sí. Vale, entonces vamos a comenzar con este método que lo puedes usar en cualquier parte del mundo. Hay que ir aclarando ciertas cosas con inversión. Sí es con inversión, pero la inversión es muy mínima, solamente 10 dólares. Así que lo puedes usar en aplicación, lo puedes usar en tu celular, lo puedes usar en el computador, donde tú quieras. Así que corremos intro y que comience este video. Oye, a propósito, si te gusta que hable de negocio así como a modo de vlog, dímelo. Que lo voy a seguir haciendo. Si es así, comenta y di que sí te gusta porque me sentiría muy feliz si te gusta y me sentiría muy triste si no te gusta. Entonces, está en tus manos, ¿vale? Bueno, mi gente, ya estamos. Y bueno, señoras y señores, ya estamos de regreso, ya estamos aquí en casita. Ya hicimos esas vueltas el día de ayer. Y hoy es que estoy terminando de grabarles a ustedes este maravilloso contenido. Chicos, les he venido programando este video por más de un mes porque voy a seguir hablando de esta manera de generar ingresos. Y quiero compartirlas con ustedes, quiero darles un acompañamiento porque muchos me lo preguntan. Y dije, hay que hablar, por favor, de esta estrategia, hay que hablar de este método. Sé que les va a gustar a ustedes. Como saben, aquí en el canal traemos páginas gratuitas, traemos páginas sin inversión, páginas con inversión de bajo riesgo. Y el día de hoy te quiero presentar un modelo de negocio que se utiliza muchísimo y que le genera muchas ganancias a muchas personas. Antes de comenzar, nuevamente te recuerdo lo que te dije al comienzo del video. No olvides participar primeramente. Lo más importante ahorita son los 100 dólares de este video que se va a dar en este. Pero tienen ciertos requisitos. Ahorita te voy a comentar cuáles son las reglas de ese sorteo. Pero también no te olvides de los 50 dólares que estamos dando solo por ir a comentar este video de aquí que va a salir en una etiqueta. Ya sabes que la etiqueta está ahí arribita. El día de hoy te voy a hablar de el mejor broker que existe en el momento. Cuando yo me refiero a broker me refiero a un instrumento de compra o venta que me permite a mí realizar operaciones, abrir operaciones y esperar, esperar, esperar una ganancia, una rentabilidad. Sin embargo hay que tener mucho cuidado chicos porque esto no es cuestión de que me voy a divertir. No, no señores, estos son negocios y los negocios hay que tomarlos en serio. Y es por eso que he decidido hacer este video. Primero tuve que pensar varias cosas. La gente quería que les hablara de Forex. Y dije, vale, entonces tengo que escoger el mejor broker. Hay muchos en la fila, pero escogí en estos momentos el broker que a mi punto de vista y a mi parecer te puede brindar a ti una ayuda. Mucho más porque eres una persona que si eres novato en este tema, pues este broker te da una ayuda extra, te da un bono. Y eso es lo que yo quiero mostrarte. En este video te voy a hablar un poquitico sobre él. Te voy a hablar, es más, todo lo que este broker implica. Porque miren todos los funcionamientos que tiene la empresa. Tiene en este caso más de 12 mil órdenes se ejecutan por segundo. Más de 545 millones de dólares de volumen por día en trading. Y es que muy bien se dice que en este caso el trading es uno de los negocios y modelos de negocios que más volumen de dinero mueven en el mundo. Al igual que el de la publicidad. Pero mira tú este potencial tan impresionante. Hoy te voy a explicar cómo registrarte, cómo crearte una cuenta. Te voy a explicar también cómo vamos nosotros a fondear, cómo te vamos a depositar. Te voy a explicar también cómo puedes tú activar el bonus de 50%. Mostrar también las opciones de trading que tiene la plataforma. Y también te voy a dar el truco que más te va a gustar. Así que si tú eres de esas personas que es por primera vez que has visto que quieres entrar al mundo del trading pero ya de una manera más segura sin tener riesgos exponencialmente altos. Pues te va a gustar esta estrategia porque en verdad esto es para las personas nuevas. Es para aquellos que yo podría decir que son novatos en esto del trading pero que les va a gustar muchísimo. Y bueno vamos a proceder con el registro. Lo primero que vamos a hacer es darle aquí. Recuerda aquí abajito en la descripción vas a encontrar un enlace para que te registres. Claro que sí. Solo pinches ese enlace. Le das aquí donde dice register. Aquí vamos a poner datos muy sencillos. Como por ejemplo el correo. Vamos a poner aquí un correo. Sí, correcto. Un correo que ese sea tu correo principal. Sea tu correo el que tú uses. Vale. Yo aquí estoy poniendo un secundario. Voy a poner una contraseña. Y aquí donde dice phone number vas a llenar un número de teléfono. El que tú desees. El que tú quieras. Le damos en aceptar. Le damos en registrar. Ahora me dice que acaban de mandarme un ping a danielrangel029.com Yo me voy a ir a mi cuenta. Aquí dice PrimeXBT. Your ping. Y aquí me aparece el número 1440. Vuelvo nuevamente a la pestaña y escribo 1440. Espero porque esto es automático. Y voilà. Acabamos inmediatamente ya de finalizar el proceso de registro. Aquí donde dice country. Seleccionas tu país. Yo como vivo en Colombia. Colombia, Colombia. Pongo Colombia. Si vives en Argentina, Venezuela. Ya tú sabes que vas a poner. Listo. Y hasta el momento tenemos en estos momentos. Pues una cuenta creada. Una cuenta creada. Listo. Eso es muy bien. Excelente. ¿Vale? Eso aquí es interesante. Porque aquí nos dan a nosotros un bono. Dice haga un depósito y comience a operar. Dice para comenzar a operar con apalancamiento. Realice un depósito. Como se indica en la siguiente tabla. Y disfrute de un bono de 350 dólares. Vaya. Eso está interesante. O sea. Por nosotros hacer un depósito. En este caso te van a dar un bono muy bueno. Muy jugoso. Que es. Vas a disfrutar de 350 dólares. Además de tu depósito. Eso te lo dan por estar registrándote con Fito Díaz. En este caso. En estos momentos. ¿Vale? Listo. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Cómo se trabaja acá? Bueno. Te dije que esto es por pasos. Porque van a haber una cantidad de videos. Que voy a seguir subiendo al canal. Voy a seguir subiendo videos al canal. Porque voy a trabajar mucho más. En este caso. Este broker. Yo trabajo con varios brokers. Pero ya he decidido retirar mi dinero. Y trabajar de lleno con ProAIMSBT. Porque me parece que la comisión. Y los beneficios. Y más la estrategia que te voy a traer más adelantico. Es mucho más rentable que en otras partes. ¿Vale? Para empezar. Le damos aquí donde dice Comercio. Le puedes dar donde dice Margen. Vamos a esperar. A veces puede tener inconvenientes. Si en tu casa. Pues la conexión a internet es algo lenta. Pues vas a tener dificultades. Voy a cerrar. Y voy a abrir directamente acá. Lo que hay que darle es donde dice Margen. Listo. Vamos a esperar a que nos abra. Aprovecho mientras se está cargando. Para recordarte. Participa por los 50 dólares que estamos regalando. Aquí está el videíto. Tienes que irte al canal. Ves al video este que dice 650 dólares. Marcando chulitos. Y comenta que quieres ganarte. Tienes que ver todo el video. Comentar. Darle me gusta. Y estar suscrito al canal. Eso es todo lo que tienes que hacer. Listo. Ya nos ha cargado la plataforma de comercio. Como tú te puedes dar cuenta. Aquí nosotros tenemos la manera en la que podemos empezar a operar. Aquí tenemos todas las plataformas. Tenemos acá los pares. En este caso estamos con el Bitcoin dólar. Aquí está el Bitcoin dólar. Y nos aparece que estaba en estos momentos. El Bitcoin un precio de 54.376. Está por aquí. Vea. Y aquí se está empezando a formar. Te estoy enseñando estos primeros pasos. Porque yo tengo muchas estrategias que he desarrollado. Las voy a dar de manera gratuita. Yo dije. ¿Será que saco un curso? Pero dije. No. Mejor no. Vamos a darlas de manera gratuita en el canal. A ustedes. A los suscriptores. A esas personas que están ahí pendiente. Al canal. A propósito. Si aún no te has ido del video. Si eres una de esas personas fieles que estás aquí. Pues coméntalo. Déjamelo en los comentarios. Mira. Yo me tomo el tiempo de leer todos los comentarios. Así que. Hágale y deja un comentario agradable. Diciendo que estás viendo el video. Hasta este minuto. Te lo vas a ver hasta el final. ¿Listo? Tenemos los pares chicos. Tenemos los pares para operar. Sencillamente para operar es muy fácil. Solo tenemos que darle aquí donde dice trade. Y aquí nos aparece. Mi querido amigo. La opción si queremos vender. Si queremos comprar. El mercado. Ok. Ponemos la cantidad. En este caso vas a operar con 100. O vas a operar con 1. Pues ya tú decides cómo se hace. ¿Vale? Acá tenemos esto. Y le damos en enviar la orden. Esto es lo que vendría siendo operar de esta manera. Y hay que hacer cierto análisis para detectar los patrones. Que te los voy a enseñar a utilizar más adelante en videos más de esta sección. Que va a ser añadida en una sección. Si yo me voy acá a la pestaña de gráficos. Mira lo que pasa. Yo puedo tener en estos momentos. Varias operaciones abiertas. Y eso es algo muy espectacular. Porque yo puedo abrir y puedo ir supervisando en estos momentos. En cualquiera de estas operaciones. Los gráficos. Y puedo empezar a supervisarlos. Pero quiero hablarte de una estrategia. Que en verdad. Me parece impresionante. ¿Vale? Eso es la. La que. Este es el broker en general. Pero ahora. Vamos a hablar de otro. Otra cosita. Y es aprender a depositar. ¿Vale? Eso es importante que lo aprendamos. Es muy sencillo. Si nosotros le damos a donde dice principal. Nos aparece los fondos. Y aquí nos dice un botoncito azul. Donde dice depositar. Le damos en depositar. Seleccionamos la criptomoneda. Que en este caso es el BTC. Y aquí nos aparece. Si no tiene. Puede comprarlo. Esto que está aquí. Es la billetera. Entonces yo tengo en LocalBitcoin. Porque yo recomiendo muchísimo. Usar LocalBitcoin. Cuando se trata de enviar. O de recibir criptomonedas. Porque es una de las billeteras. Que cobra menos comisión. Por enviar dinero. Solo cobra 6 dólares de comisión. En cambio otras plataformas. Cobran de a 20 dólares en adelante. Así que 20 dólares por una comisión. Amigo. Eso es un golpe bajo. Un golpe que duele muchísimo. Y no lo recomiendo. Así que. Usemos LocalBitcoin. Usemos LocalBitcoin. Que es una excelente plataforma. Segura. Y nos brinda todas las garantías. Listo. Supongamos entonces. Yo aquí tengo en estos momentos. Me dice que puedo enviar. No tengo muchos Bitcoin. Aquí me aparece. La cantidad que tengo en pesos colombianos. Son. Vamos a ver. Esta es la cantidad que tengo. No me dice todavía cuánto es. Pero bueno. No vamos a esperar a ver. A esto. Lo voy a copiar. Copiar. Me voy a ir a Google. Tengo poquitos. Pero. ¿Cómo hago yo para adquirir? Porque esta es una de las cosas. Que voy a responder. Porque muchos de ustedes. Al momento de que van a invertir en Bitcoin. Me dicen. Fito mi hermano. ¿Cómo hago? Mira. Solo tengo 3 dólares. ¿Cómo hago para comprar Bitcoin en LocalBitcoin? ¿Cómo es? Y es muy fácil. Tú solo tienes que crearte una cuenta en LocalBitcoin. Le das. Después que hayas creado tu cuenta. Y te hayas verificado tu identidad. Aquí donde dice ajustes. Y hayas verificado tu correo electrónico. Tu número de teléfono. Hayas brindado tu información real. Y la identidad ha sido verificada con una foto de tu cédula. Eso ya vas a poder darle aquí donde dice comprar Bitcoins. Aquí comprar Bitcoins. Y en tu país se van a aparecer todas estas opciones. Por ejemplo. Aquí en mi país en Colombia. Puedo comprar Bitcoin por David Plata. Por Neki. Puedo comprar por David Vienda. Por P.A. Todas estas. Todos estos bancos que ponen aquí. Muchos más usan Neki. Y también van Colombia. Entonces podemos utilizar todas estas. Todas estas maneras de comprarlo. Sencillamente es sumamente sencillo comprar Bitcoins. Solo abres una operación. Seleccionas cuánto dinero en pesos colombianos quieres comprar. Si quieres comprar 200 mil. Escribes 200 mil. Y escribes. Y le das en aceptar los términos de condiciones. Y listo. Ya vas a empezar a hacer la negociación. El chat con esta persona. Y ahí te aparecen las instrucciones. Para que tú deposites ese dinero. Que eso es 100% seguro. Y luego te liberan el dinero. Y lo vas a tener aquí en tu balance. Una vez ya lo tengas. Y si vas a proceder al proceso que te estaba comentando. Le damos acá. Ponemos la dirección de Bitcoin. Que es esta. Que está aquí. 3C6FN5. La copiamos. Nos venimos a LocalBitcoin. En este caso. La pegamos. Listo. Y si vamos a depositar. Si suponemos que vamos a depositar mil dólares. Tenemos que cambiar aquí. Donde dice moneda. Y ponemos USD. O dólar estadounidense. Y escribimos mil dólares. Inmediatamente nos aparece. Cuántos BTC son los que debemos enviar. Ponemos la cantidad. Y le damos en continuar. E inmediatamente se va a enviar esa cantidad de dinero. A nuestro broker. ¿Vale? A nuestro broker. Si quieres. Puedes enviar por Ethereum. Puedes enviar por Tether. Puedes enviar por USD Coin. Puedes enviar por COP. Listo. Les quiero decir. Que en el próximo video. Vamos a hacer. En este caso. Un. Vamos a tener un depósito. Y también vamos. A hacer unas transacciones. Quiero mostrarles un poquitico. De la estrategia que estoy planeando. Y que las voy a compartir a ustedes. Pero ahora viene lo que quiero resaltar. En este video. Y es el motivo. Por el cual quiero que te quedes. Y por el cual quiero que vea la oportunidad. De que inviertas. Y que trabajes con PrimeXBT. Y es este botoncito que aparece aquí. Que se llama Covesting. ¿Qué es el Covesting? El Covesting es la opción que tenemos nosotros. De seguir. En este caso. A los traders profesionales. Del mercado de PrimeXBT. Eso quiere decir. Que podemos tener. Como en este caso. A un mentor. A una persona que. Se podría decir. Bueno no es mentor. Porque ya no te voy a enseñar. Pero tú puedes seguir a esta persona. Y seguir las estrategias. Y vamos. Se pone un ejemplo. Si yo le doy a seguir. Mira lo que aparece. Está a punto de seguir la estrategia. De BitcoSaurus App. Elige la cantidad que debes utilizar. Para seguir. Y hacer un clic. Aquí tú puedes trabajar. Por ejemplo. Si quieres. En este caso. Poner a trabajar. 100 dólares. Ponemos aquí la cantidad. Le damos acá. Le damos en que confirmo. Y le damos en seguir. ¿Qué pasa? Esta persona. Que se llama BitcoSaurus App. Tiene una estrategia. Para ganar dinero. Y como sé yo. Como sé escoger al mejor. Al. En este caso. A uno de los mejores. Vea. Está verificado. Si. Ha pasado la verificación. De identidad. Otra cosita. Que tiene 184 días activos. Otra cosita. Tiene 685 seguidores. Y mira todo lo que se está moviendo. De capital. Esta persona. O sea. Ese es el capital. Que están moviendo. Las personas que lo siguen a él. Porque él tiene una rentabilidad. De un. Más. 411. Como 82%. Es decir. Si tú lo hubieses seguido. En ese mismo momento. Y hubieses invertido. Mil dólares. Hoy tuvieras. Cuatro mil dólares. Eso es así. Entonces. Por algo. Hay mucha gente que confía en él. Esa es una manera de analizarlo. Te basas en la calificación que tienen. Y. Solo le das seguir. Y ya. Eso va a empezar a generar dinero. En automático. Porque la estrategia es automática. En piloto automático. Y es por eso que yo dije. Para las. Aquellas personas que son novatas. Que es primera vez. Que no saben nada de esto. Solamente quieren empezar a generar ingresos. Pues pueden depositar 100 dólares. Y utilizar el covesting. Si. Pueden utilizar el covesting. Y esta misma plataforma va haciendo compras. Si esta persona. Que tú estás siguiendo. Dice que va a comprar. Va a darle a la alza. Al bitcoin. Tú inmediatamente. Como lo estás siguiendo. En tu cuenta también. Automáticamente. El bot. Va a darle a la alza. Cuando esta persona tenga resultados. Tú también vas a tener resultados. Claro. Entonces. Eso es bastante. Me parece bastante chévere. Me parece. La verdad. Muy. Pero. Esa es la mejor estrategia. Que se puede utilizar en esta plataforma. Y es la que más resultados está dando. No necesita ponerte a estudiar. No. Solo. Tener capital. Y ponerlo a trabajar. Siguiendo a la persona correcta. A la persona adecuada. ¿Qué te ha parecido esta estrategia? De seguro que está de rechupete. ¿Cierto? Yo voy a subir prontico ya mis estrategias. Así que voy a aparecer por aquí. Si ustedes me quieren seguir. Pues. Ahí vamos a ver. De seguro que les van a ir viendo. Los resultados poco a poco. Bien. Ha llegado el momento. Hemos hablado bastantico. Pero quería. Quería dejar presente esto. Vale. Ya aprendimos. Cómo es que se deposita. Copiando la wallet de Bitcoin. Aprendimos también. Que podemos trabajar de manera. Automática. Con el covesting. Aprendimos a crear nuestra cuenta. Entonces. Estamos bien. Hay muchas soluciones de trading. En la plataforma. Como te había mostrado. Hay diferentes pares. Para trabajar. Y eso es excelente. Pero ha llegado el momento. De anunciar las reglas del sorteo. Para ganarte estos 100 dólares. 100 dólares. Que se van a estar regalando. ¿Y cuáles son? La regla número 1. O el criterio número 1. Es que te crees una cuenta. Aquí en PrimeXBT. Aquí abajito te dejo el enlace. Para que te registres. Con mi enlace. ¿Vale? La regla número 2. Darle like al video del sorteo. Que es este. Este. Comentar que ya estás participando. Tercera regla. Estar presentes. En el directo. Que vamos a realizar. Y hay una preguntita. Que yo quiero que esa pregunta. Se responda. No sabemos aún. Si damos los 100 dólares. O si se reparte el premio. A 5 personas. De a 20 dólares. Cada uno. Entonces. Pueden comentar. Y ustedes me dirán. ¿Qué les parece? Y obviamente. El último requisito. Pero no es. El menos importante. Obviamente. Es uno de los más importantes. Es que tengas una cuenta activa. Aquí en PrimeXBT. Con 100 dólares. Así que si tú eres un inversor. Que quiere invertir. Y poner a trabar su dinero. Con 100 dólares. Puedes ganarte. Otro sorteo más. Puede ser de 100. O de 20 dólares. Esos son los requisitos. Van a aparecer en la descripción. De este video. Si tú quieres participar. Anímate y síguelo. Pero. La verdad. Es una oportunidad. Muy buena. Y muy agradable. Te mando un abrazo. Espero que lo pienses muy bien. Que por favor. Te registres. Que van a venir unos videazos. El próximo video. Voy a estar operando. Voy a estar mostrando. Así que no te lo puedes perder. Te voy a mostrar. El dinero que voy a tener aquí. Trabajando. Y de seguro que te va a gustar. Un abrazo. Y nos vemos. En un próximo video. Chaito.